Hola, soy Patricia Gómez, tengo un negocio de piñatería en San Andrés Islas y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas en mi negocio ha mejorado en el momento en que decido hacer público mi negocio, darlo a conocer a mis clientes, comunicarles las alternativas, las nuevas tendencias en decoración y para eso me he valido de Facebook, Instagram, Whatsapp y Youtube. Decidí iniciar con mi negocio cuando quise darle un kilo a mi vida de 360 grados, cambiar mi trabajo que tenía en ese momento, tener un trabajo más dinámico que me dejara tiempo personal para mi familia, para disfrutar, para poder viajar y pues bueno tener cosas diferentes que hacer. El uso de las herramientas tecnológicas a nivel económico para mí ha sido una bendición primero que todo porque por medio de este uso de estas herramientas yo vendo, yo compro, yo contacto personas nuevas. Hay muchos obstáculos que a veces evitan que tú utilices esta cantidad de herramientas, por ejemplo el desconocimiento de la herramienta, el no tener dinero muchas veces para comprar el computador y manejar, poder instalar las tablas de Excel. Excel es una herramienta maravillosa que te permite hacer tablas comparativas, mejorar precios, mejorar también las compras con los proveedores porque si tú miras un artículo que te sale de pronto un poquito más costoso con un proveedor y puedes consultar por intermedio de las herramientas, por ejemplo Facebook, YouTube, vas consiguiendo todos los nombres de los proveedores, los contactas, les pides precios y luego vienes a la tabla de Excel, los ingresas y luego haces las tablas comparativas. Amigo empresario, tengo un consejo para ti, no desaparezcas, transformate.